La Rocola de los Tríos Tú eres mi hermano del alma, realmente la vigo En todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de tibio Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en cada jornada Sonrisa y abrazo testigo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo Ya me voy, ya me voy Porque ya no me quieres Nuestro amor se volvió Como dos alfileres Es mejor terminar Que seguir madricando El amor en maldad Y picando el orgullo Y no quiero morir Con dolor del rencor Necesito un amor Necesito un amor Necesito un amor Que me venga a abrazar Que me quiera besar Necesito un amor Necesito un amor Que me venga a abrazar Que me quiera besar La culpa es de los dos Por jugar con el cariño Por eso es mejor Terminar y ya me voy Ya me voy, ya me voy Porque ya no me quieres Nuestro amor se volvió Como dos alfileres Es mejor terminar Que seguir fabricando El amor en la edad Y picando el orgullo Y no quiero morir Con dolor del rencor Necesito un amor Necesito un amor Que me venga a abrazar Que me quiera besar Necesito un amor Necesito un amor que me venga a abrazar, que me quiera besar Necesito un amor, necesito un amor que me venga a abrazar Chiquilla, eres mi chiquilla linda, en ti sueño noche y día, nada más en ti, primo Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué eres tan sencilla, y por qué me diste amor Los adiós pueden pasar, y tú serás mi alegría Nunca acabas de hallar, otra chiquilla tan linda Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué eres tan sencilla, y por qué me diste amor Los años pueden pasar, y tú serás mi alegría Nunca acabas de hallar, otra chiquilla tan linda Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué eres tan bonita, y por qué me diste amor Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué me diste amor Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué me diste amor Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué me diste amor Chiquilla, por qué me diste amor Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué me diste amor Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué me diste amor Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué me diste amor Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué me diste amor Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué me diste amor Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué me diste amor Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué me diste amor Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué me diste amor Quiero estar dentro de ti, cuando el sol te empiece a acariciar Chiquilla, yo te adoro mi chiquilla, por qué me diste amor Con su brazo que se extiende, es Cancún el que sostiene, tu silueta tropical O su mele y sin la mujeres, te contemplan mientras duermes Abrazada, hache tu mar Cúbrete tu piel morena, con el cobre retor de arena Con tus playas de algodón Y en tu rica maravilla, con tu fiel cama de estrellas Suéñame Quintana Roo Suéñame Quintana Roo Suéñame, suéñame Quintana Roo Suéñame tal como soy Un lugar, poemio y soñador Suéñame Quintana Roo Suéñame, no me vayas a olvidar Quiero estar dentro de ti, cuando el sol te empiece a acariciar Suéñame, suéñame Quintana Roo 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 Feliz Navidad Feliz Navidad los premio año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad los premio año y felicidad A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos, mucha paz, vengan a cantar Y van contentos, y van felices, en el amor mucho sentimiento Cantando voy para que me escuchen, tiene tiempo de amor y paz Felicidad, Felicidad, Felicidad A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos, mucha paz, vengan a cantar Y van contentos, y van felices, en el amor mucho sentimiento Cantando voy para que me escuchen, tiene tiempo de amor y paz Felicidad 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 Todo lo que he sufrido me ha enseñado A querer con ternura lo que es bello Por eso mi destino te ha buscado Y mi ensueño se enreda en tu cabello Todo lo que he sufrido me ha enseñado A querer con ternura lo que es bello Por eso mi destino te ha buscado Y mi ensueño se enreda en tu cabello Quieres ser en ilusionarla en perfume Para llegar aquí y conquistarte Ya que toda mi vida se consume En soñar con tu amor y en adorarte Quieres ser en ilusionarla y perfume Para llegar aquí y conquistarte Ya que toda mi vida se consume En soñar con tu amor y en adorarte En soñar con tu amor y en adorarte Porque desde otros labios me dices Que de engañar Porque calme mi sed En otra fuente Si cruzas el desierto desolado Cualquier gota de miel Es suficiente Tú me llegas el agua En tu fuente Y por calmar mi sed Y por calmar mi sed Me has condenado Prefiero ser por tu alma Acusticiado Que morirme de sed Junto a tu fuente Porque besé otros labios Me dices Que de engañar Porque calme mi sed En otra fuente Si cruzas el desierto desolado Cualquier gota de miel Es suficiente Tú me llegas el agua De tu fuente Y por calmar mi sed Me has condenado Prefiero ser por tu alma Acusticiado Que morirme de sed Junto a tu fuente Que morirme de sed Junto a tu fuente No cortes esas flores De blancas y mariposas Ni mires esas flases Que bellas escribí Ni evoques el recuerdo De cosas tan hermosas Cuando ya tu cariño Contengo que perdí No aumentes No aumentes más la pena Que el alma que te adora Ni a mí que es más el fuego De amor y de pasión Si es tu alma Si es tu alma Cual la nieve Que el sol derrite O dora Si es tu rojo Cual la roca Tu muerto Corazón Si marchas por las tardes Al viejo caserito Al viejo caserito No mires que lo ruego Las matas de esa flor Y nunca más te acerques A orillas de aquel rino Donde fuimos felices Curándonos amor Adiós mis perfumadas Y blancas y mariposas Adiós mis ilusiones Mi amor, mi porvenir Les mando en un sustido Con alas vaporosas Que dirán en secreto Lo que me ven Y ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amor Señor Amor Si un día pasas Por donde yo voy Señor Amor Hazme un favor Toca mi puerta Que esperando estoy Señor Amor Cuando era niño No pensaba en ti Alguien me habló Que tú guardabas Que tú guardabas Algo para mí Señor Amor Señor Amor Cuando penetres ¿Dónde voy Señor amor Señor amor Vas a encontrar Un horizonte Que esperando está Señor amor Y a comerse Con ese ruiseñor Que cada quien Abrigue en su interior Llega el momento Llega el momento En que me convenció Que a mí ven Señor amor Que llegará Señor amor Señor amor Señor Señor Amor Señor Señor Amor, cuando penetres donde moro, Señor Amor, vas a encontrar un horizonte que esperando está. Señor Amor, ya conversé con ese ruiseñor, que cada quien abrigue en su interior. Llega el momento en que te convenció que a mí vendrá, Señor Amor, que llegará, Señor Amor, Señor Amor. Estoy enamorado de una mujer, de una mujercita que siempre ha de leer. Estoy enamorado de una mujer, quisiera que me quiera, quisiera que me quiera, como siempre anhelé. Se llama Tere, Tere, Tere. Y yo la quiero, 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 y si me comprendiera, por ella me muriera, mi corazón le diera, diera a Tere. Estoy enamorado de una mujer, de una mujercita. Que siempre anhelé, estoy enamorado de una mujer, quisiera que me quiera, quisiera que me quiera, como siempre anhelé. Tere, se llama Tere, Tere, Tere. Y yo la quiero, 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 y si me comprendiera, por ella me muriera, mi corazón le diera, diera a Tere. Mi corazón le diera, diera a Tere. Vuelve, vuelve, vuelve a mentirme, como ayer lo hiciste, calma pronto esta duda, que me asalta. Piense que una mentira, me dijiste, pero a pesar de todo, me hace falta. Miénteme cuanto quieras, pero calma, este dolor que al corazón tortura, la mentira es sublime para el alma. Si la verdad es caliz, la amargura, la mentira es sublime para el alma. Si la verdad es caliz, la amargura, la mentira es sublime para el alma. Miénteme cuanto quieras, pero calma, este dolor que al corazón tortura, la mentira es sublime para el alma. Si la verdad es caliz, la amargura, la mentira es sublime para el alma. Si la verdad es caliente de amargura Tan rojos son tus claveles Palondas heridas crueles Claveles de hojas suaves Claveles De tus verjeles Que huelen como tú sabes Y saben como tú hueles Prenderte visto en el pelo Claveles de Andalucía Yo sé morenita mía Que entre tu pecho desecho Muera un clavel cada día Que logrará la agonía Del clavel sobre tu pecho Oh, 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 oh No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh Bésame con pasión Como si fuera La última gloria Que a tu amor le pido Bésame con pasión Aunque después yo muera Sepultado entre los locos De tu olvido Si tú me besas Guardaré ese beso Como guarda su sesoro El granito Y he de llevar La gloria de ese beso A la insondable eternidad Del infinito ¡Oh, oh, 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 oh! Si tú me besas Guardaré ese beso Como guarda su sesoro El granito Y he de llevar La gloria de ese beso A la insondable eternidad Del infinito ¡Oh, oh, 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 oh! Los hombres que la vieron Ambos se dijeron ¿De dónde será? Pues esa belleza Es todo un fiel destello Es todo un fiel destello De Uxmal y de Chichen Y si tú quieres Bien compararla Con las de Oriente ¿Qué más le da? Es Meridana Es Meridana Es Meridana No es casquibana No es casquibana Es Meridana Es Meridana De mirada angelical Y cuando besa Y cuando besa Lo hace con alma Lo hace con alma Llevando siempre Su velo nucial Es Meridana Es Meridana No es casquibana No es casquibana No es casquibana Y a las verbenas De Santiago va Y en la capilla Dizimana Encuentras Los días catorce Sin faltar jamás Es Meridana Es Flor con alma Y en todo el mundo No hay otra igual Pasó una chiquilla Como flor de primavera Por la plaza principal Dos hombres Que la vieron Ambos se dijeron ¿De dónde será? Pues esa belleza Es todo un fiel destello De Uxmal y de Chichen Y si tú quieres Bien compararla Con las de oriente ¿Qué más le da? Es Meridana No es casquibana No es casquibana Es Meridana Es Meridana De mirada angelical Y cuando besa Y cuando besa Lo hace con alma Lo hace con alma Llevando siempre Su velo nupcial Es Meridana Es Meridana No es casquibana No es casquibana Y a las verbenas Y en la capilla Y en la capilla Y si mal la encuentras Los días catorce Sin faltar jamás Es Meridana Es flor con alma Y en todo el mundo No hay otra igual Cuando sintió mi alma Tu destino Y oro gotas De sangre El corazón Y la ilusión Querida Que dio aliento A mi vida La convirtió En amarga La decepción La decepción Cuando sintió Mi alma Tu destino Y oro gotas De sangre El corazón Y la ilusión Querida Que dio aliento A mi vida La convirtió En amarga Decepción Por eso es triste Muy triste El vivir Por eso es grande Muy grande El dolor Compadecete Si Con amor Ven a mi Con amor Ven a mi Quiero volver A tener A tener Corazón 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 Le daba besos en los oídos, para aturdirla en los sentidos, le daba besos en los oídos. La vi tan linda, la vi tan loca, que un beso ardiente le di en la boca. La vi tan linda, la vi tan loca, que un beso ardiente le di en la boca. Pero quemaban sus labios rojos, y quise entonces besar sus ojos, ella me dijo con dulce calma. Dame otro beso, pero en el alba. Dame otro beso, pero en el alba. Linda boca, loca de amor, de aquellos besos que yo le di. Linda boca, loca de amor, de aquellos besos que yo le di. Pero quemaban sus labios rojos, y quise entonces besar sus ojos. Ella me dijo con dulce calma, dame otro beso, pero en el alba. Dame otro beso, pero en el alba. Linda boca, loca de amor, de aquellos besos que yo le di. Linda boca, loca de amor, de aquellos besos que yo le di. Linda boca, loca de amor, de aquellos besos que yo le di. Linda boca, loca de amor, de aquellos besos que yo le di. Un collar, con mis penasteas. DestaSA live por cuentas le pondría. Lágrimas de dolor. Del dolor que dejas en mi alma Por la marcada calma Porque miras mi amor Mi gran amor que te ofrezco marchito Por la desesperanza De sentirte tan fría y esquiva A todos mis anhelos Y que a pesar de seguirte las huellas Con todos mis despedos No consigo disipar el hielo de tu alma Pero si Dios me concede romper La roca de tu hastigo Y conquistar lo inaccesible de tu sentimiento Te formaré el altar Te ofrendaré el collar Y por broche le pondré mi corazón Y que a pesar de seguirte las huellas Con todos mis despedos No consigo disipar el hielo de tu alma Pero si Dios me concede romper La roca de tu hastigo Y conquistar lo inaccesible de tu sentimiento Te formaré un altar Te formaré un altar Te ofrendaré el collar Y por broche le pondré mi corazón Y por broche le pondré mi corazón Ahora sí que estoy enamorado Mi ser entero vibra al contemplarme No existe otra mujer entre mis sueños Que como estrella Y por broche le pondré mi corazón Que como estrella anime mis instantes Haría por tu amor un mundo nuevo Pues cuando pienso en ti lo puedo todo Yo te amo No sabes hasta dónde tú has llegado Al darme la ilusión que yo he buscado Yo te amo, yo te amo Sin pensarlo me enamoré ya de ti Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo La ilusión que yo siento No la dejes vacía Así quiero yo estar Enamorado de ti Enamorado de ti Ahora sí que estoy enamorado Ahora sí que estoy enamorado Yo te amo, yo te amo No sabes hasta dónde tú has llegado Al darme la ilusión que yo he buscado Yo te amo, yo te amo Sin pensarlo me enamoré ya de ti Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo La ilusión que yo siento No la dejes vacía Así quiero yo estar Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Dime por qué no te conmueve mi tristeza, dime por qué no te conmueve mi dolor Dime por qué no haces gana de franqueza, dime dices por qué Si aún encuentro en tu mirada una promesa, una promesa que despierta mi pasión Dime por qué no haces gana de franqueza, dime dices por qué Pero si crees que en silencio es tu defensa, pero si callas de tu vida lo mejor Si con callar quieres borrar tu indiferencia, pues calla, calla si es pecor Pero no prives a mi alma de tu alma, cierra los ojos y que hable tu pasión Y tú responde con tus besos a mis besos, y si aún así no te conmueve mi tristeza Es que en verdad nunca has tenido corazón Dime por qué no te conmueve mi tristeza, dime por qué no te conmueve mi dolor Dime por qué no haces gana de franqueza, dime dices por qué Si aún encuentro en tu mirada una promesa, una promesa que despierta mi pasión Dime por qué no haces gana de franqueza, dime dices por qué Pero si crees que en silencio es tu defensa, pero si callas de tu vida lo mejor Si con callar quieres borrar tu indiferencia, pues calla, calla si es pecor Pero no prives a mi alma de tu alma, cierra los ojos y que hable tu pasión Y corresponde con tus besos a mis besos, y si aún así no te conmueve mi tristeza Es que en verdad nunca has tenido corazón